¿Cómo les parece que Luisa Fernanda W confesó cuál fue la emergencia que ponía en peligro la vida de su bebé al momento del parto? Esta complicación cambió sus planes aquel día. Aunque Luisa siempre quiso tener a su hijo por parto natural, no lo pudo hacer. Esto ya que cuando comenzó a pujar, el parto estaba tardando más de la cuenta. Luego de que le pusieran el piturial anestesia que busca abormecer de la cintura para abajo, las cosas se complicaron. No solo seguía sin lograr dar a luz, sino que además la frecuencia de acá del bebé comenzó a bajar. Esto sucede porque él no estaba asimilando bien la anestesia de su mamá. Así las cosas, los médicos tuvieron que cambiar el plan y hacer una cesárea de emergencia para sacarlo. El desenlace es positivo, pues Máximo nació en perfectas condiciones. De esto y mucho más habló Luisa durante un video en vivo a través de su cuenta de Instagram. Y cada día tenemos más detalles, señores. Pero gracias a Dios, el bebé está en perfecto estado. Señores, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Además de eso, los invito para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte. Besos.